Las autoridades de salud desde ya le recuerdan a la comunidad lo importante que es el cuidado y disminuir los factores que contribuyen a que el mosquito transmisor del dengue se reproduzca y por ende propague esta enfermedad. Barranco Bermeja históricamente ha sido una enfermedad endémica para esta enfermedad, es decir, es una ciudad donde estamos propensos a tener un gran número de casos y bueno, para este año no solamente Barranco Bermeja, sino que todo el territorio colombiano viene generando diferentes alertas porque así como en Barranca, en el área metropolitana, en Santander y en el resto del país, hemos visto cómo se han aumentado las cifras de esta enfermedad. Esto nos ha llevado rápidamente a que por medio del grupo funcional de enfermedades transmitidas por vectores tomemos algunas acciones y pues bueno, hoy precisamente vamos a tratar de socializarle o es el objetivo a toda la comunidad para que nos ayuden porque la primera acción está ahí en la casa de cada uno de nosotros. El secretario de Salud, Harold Durán, manifiesta que debido a que Barranco Bermeja es un distrito rodeado de cuerpos hídricos y con un alto nivel de humedad en el ambiente, es muy propensa a que aumenten los casos por esta enfermedad febril que afecta tanto a niños como a adultos. En Barranco Bermeja no solamente circula un tipo de mosquito transmisor del dengue, sino que ya hemos descubierto en el último año dos tipos de mosquitos y uno de ellos lo asociamos a esas fuentes hídricas que tenemos alrededor del territorio. Entonces ya no es solamente contra la edad de Sagiptis, sino contra la edad de Salvopictus, que es otro de los tipos de mosquito que transmiten. Y algo no menos grave, y fue sustraído del último Comité Departamental de Enfermedades Tramitidas por Vectores, estamos evidenciando que en todo Santander ya no estamos teniendo personas contagiadas por el serotipo 1 y 2 de dengue. Recuerden que dengue tiene cuatro formas de serotipos o cuatro tipos de dengue, sino que estamos encontrando formas graves, serotipos graves como el 3 y el 4 en todo el territorio de Santander. Asimismo manifestó que es de vital importancia evitar la acumulación de agua en cualquier objeto que propicie el ambiente perfecto para que esta especie de mosquito se reproduzca. Realmente nosotros estuvimos acompañando durante el mes de noviembre y diciembre a la Secretaría de Medio Ambiente en este proyecto de la limpieza de caños, y era muy triste encontrar muchos objetos inservibles, llantas, neveras, colchones, camas, lavadoras, sanitarios, baterías sanitarias, zapatos, ropa, todo esto se vuelve un reservorio, todo esto se vuelve un lugar específico para acumular agua, y ahí se vuelve el ambiente perfecto para que el mosquito venga, deposite sus huevos, y es ese mosquito naciente el que transmite el dengue, no el mosquito adulto. Próximamente desde la Secretaría de Salud se estará realizando una campaña para evitar que esta enfermedad se propague.